Muy buenas gente, es Warchi, estamos aquí con una nueva Ranked Just con Freya Vamos a darle cañita a este pick a Freya He traído Freya porque quería enfrentarme a AD Carry Ya sabéis que últimamente lo único que nos encontramos son jodidos AD Carry Y he dicho, vamos a jugar una Freya Que considero que puede estar bastante bien en un 1 contra 1 contra un AD Carry Como mínimo, si no reventarle, ¿no? Pues estar... Pues a la par Y con que nos encontramos con un Loki Que por cierto, de momento está desconectado No le ayudará mucho esto a empezar la partida Pero nos encontramos contra un Loki Que también somos muy buenos contra Loki con Freya Porque le levantamos el decoy Así que, vamos al lío Mira, acaba de entrar a la partida Va a ir un poco más tarde, puede que no vaya a la jungla por ello Así que vamos a aprovecharlo Y bueno, como bien comentaba, ¿no? Pues eso, hay que tener presente que... A ver, cabe el bufo Que pensamos estar contra AD Carry ahora Casi siempre en las Jus No, pero no siempre estamos contra AD Carry Por lo visto Últimamente el 80% de las partidas Sí que son contra AD Carry Resulta que en esta ocasión ha tocado contra Loki Y bueno, tenemos Freya Con el decoy vamos a demostrar lo que puede hacer Una Freya, ¿no? Contra el decoy de Loki A ver si puede farmear o qué Nosotros vamos a comprar Entonces lo subimos para arriba Si no farmea Vamos a pushear lo más rápido que podamos Tampoco... ¡Uh! Se ha comprado Hawk Hawk y Care Seeker Bueno Es curioso Vamos a pegarle aquí un poquito Bueno, buen daño le hemos metido Está super low ya De hecho voy a echarme la poción de mana para crear más presión Y para adelante Me he comprado como veis un poco de robo de vida Nada más empezar Eso me da mucho sustain Que va muy bien Total Tampoco nos urge comprarnos aquí Ahora muchísimo daño Ni armadura ni nada Las botas al uno Y dices bueno Tampoco va a ser muy beneficioso ¿No? Pues No me las compro todavía Ahora sí que las compraremos para los cooldown Ya sabéis cómo funciona esto Pero lo primero que voy a intentar Va a ser cargarme a este hombre Va a vaquear ahí Estoy intentando evitar que vaquee el máximo posible Si evito que vaquee más tiempo Pues lo tendré más fácil ¿No? Porque el tío estará menos level Y será una kill fácil para mí Ya sabéis Una frase que he dicho más de una vez es No me quedo sin joder lo que puedo joder ¿No? Que sea un poco así Rara Pero Pero nos referimos a los bugs Por supuesto Siempre que podemos joderle el bug a una persona Vamos y se lo jodemos ¿Por qué? Porque evita que el tío Gane tiempo Y esos 5 segundos que le podemos evitar ganar Pues de lujo nos vienen Porque necesitamos eso ¿No? Ganar tiempo Aquí va a tirar el decoy Nosotros vamos a levantarlo Ventaba ahí Tiene hog por eso Aguanta bien con el hog Pero bueno Sigue teniendo serios problemas Para aguantar yo creo Contra nosotros Va a tirar aquí decoy No voy ni siquiera Mira no va a tirar decoy No iba ni No iba ni a tirar yo El vanish para el decoy No me hacía falta en esta ocasión Vamos a pegar aquí un poquito Ok Ya veis que el tío estará bastante molesto Porque El no poder farmear nada Con un Loki Habiendo comprado a Hearthseeker No creo que le esté beneficiendo en mucho Ok Vamos a volver a joderle el bug Ya sabéis Si me como un torretazo Me como un torretazo Pero el tío no tiene mana Para crearme presión Y si le podemos joder el bug ¿Qué le hemos jodido? ¿Seis segundos? ¿Siete segundos? Pues le hemos jodido una oleada entera Ahora mismo está perdiendo Eso es lo importante A tener en cuenta Vamos a hacer la compra De breastplate of valor Para tener full cooldown pronto Y como estamos contra un Loki Tenemos que tener presente Que la armadura Nos va a venir muy bien Esta compra Me gusta hacerla mucho Contra todos En general A de carry Sobre todo Obviamente si me toco Contra un mágico No me voy a hacer un breastplate of valor Optaría por el que nos penan Pero igualmente siempre optamos Por los cooldowns Los cooldowns nos hace A Freya Convertirse en un semi-A de carry Ya que tenemos Las skills Cada muy poco Y podemos estar Spameando El 2 para farmear O sea que Vamos a intentar Evitar el máximo farmeo De este hombre Y para evitar eso Lo que hacemos es Subir los cooldowns Y tirar todos los decoys ¿No? Mira ya estaba quedando de nuevo Si nos cogemos cooldown Tiramos más decoys O sea más decoys Más vanish Y si tiramos más vanish Jodemos más farmeo De Loki Lleva 6 stacks En lo que llevamos De 4 minutos De partido O sea es Bestial el farmeo Que le estamos jodiendo ¿No? Vamos a pegarle aquí Bueno Ni idea de dónde está He intentado adivinar Pero Esta vez no ha funcionado Se me da mejor Adivinar a la gente Cuando estoy en el suelo Ahí no hemos dado bien El ulti Sin embargo Ya gasta ulti Sigue con 6 stacks Y yo sigo presionándole aquí Le saco 2 levels Sigue sin farmear Ahí creo que le he levantado A él también Sí Le había levantado 7 stacks 7 stacks solo tiene Voy a guardarme El maná para el 3 Para meterle el vanish Y que no lo farme Oh Que mal Ha petado Ok No tengo maná Toca alargarse Bueno No todavía Pero En breve Cuanto limpia esta oleada Me voy Y compramos el breathplate Of valor Ya al máximo Esta sí que la va a poder Farmear esta oleada Con el decoy Ya tendrá unos cuantos Stack más Pero nosotros tenemos ya Breathplate Of valor Y botas Que nos dará Una barbaridad de damage Vamos a comprobarlo ahora También además Creo que podré tirarle El vanish A todos sus decoys Quizá Sí Ahora mismo Porque no tiene cooldown Pero él también Supongo que comprará Cooldown después Si no lo compra ahora Lo comprará Un poco más adelante Pero no creo que le falte Mucho para comprarse El Jotun Graf Porque es una compra Buena con Loki Lo sabemos bien Ahora vamos a buscar Un poquito de attack speed Y de attack speed Vamos a buscar Sobre todo El fatalis Para chasear Después ya buscaremos Otros temas Ok Está aquí el tío Se vuelve loco Vamos a tirar ulti A ver si lo matamos Sí señor He tardado en tirar los golpes Pero he acertado los cuatro Que era lo importante Necesitaba darle los cuatro golpes Para cargármelo Le he dado los cuatro golpes Loki muerto Y un Loki muerto Es una torre rota Como veis Se está comprando aquí O penetración O El No Se está comprando El Jotun Graf Porque he visto Que lo ha hecho ya el dos O sea que es Jotun Graf 100% Vamos a hacer este buff Para dejarlo en el suelo Pero primero Vamos a evitar Que farmee A ver si llego No No llego Va a farmear Va a pegarle un poquito A los minions ¿Veis lo que mencionaba Antes de tener el dos Todo el rato? Eso es lo que nos convierte En una de carry Con Freya ¿No? El tener los cooldowns Ahí el slow Un poquito de presión Creo que está aquí Está bien enganchado Ahí estamos Seguimos presionando Voy a tirarme a saco A presionar Un poquito de slow Seguimos con el slow Llevamos otra kill Aquí Y no sé si no tenía ulti Me ha sorprendido Ha sido raro Ah claro No tenía ulti No tenía cooldown Y yo tengo full cooldown Y yo sorprendido Esperando a ver si no tenía Estaba esperando A que gastara el ulti Pero él no lo tenía todavía No he calculado bien Eso No había pensado en El extra potencial Todavía que nos da El comprar cooldown Es tener el ulti Cada menos ¿No? También O sea que Es sin duda La compra acertada Y ahora vamos a comprar Aquí el fatalis Ya Vamos a comprar fatalis Compramos también esto Porque no vamos a hacer Demonicrip Vamos a hacer doble item De pegar básicos Ya veis que le estoy Destruyendo a básicos A Loki Así que vamos a seguir Reventándole a básicos ¿No? No quiero que se hagan De bufo No sé si va a ir al bufo Y eso no me gusta Vamos Si está ahí Está ahí Vamos a por él Tengo el Vanish dentro de poco Maldito Corre Maldito Loki Ahí lo ha hecho bien Ahí estaba quedando Ok Nada que hacer Y vamos a seguir presionando Ahora mismo Tenemos toda la ventaja No tiene daño suficiente Para matarnos Apenas tiene daño De hecho Ok Le dejai bastante low Yo tengo robo de vida Y encima Como tengo un poco de armadura También me puedo tanquear Bastante bien a este Fenix Él no puede pushear Con el decoy A mi A mi oleada Ahí estamos Ok Me tira ulti Que voy a curarme Recupero vida Sin ulti No tiene nada de presión Que hacerme Así que no estoy Nada preocupado Y él sí que tiene que estarlo Por su torre Aquí está comprando Trascendences Yo ya mismo Demonicrip Y me compraré El robo de vida Que va a ser En este caso El Bancroftalon Por ejemplo Ok Esta vez Ha tirado Hawk Uy Muerto de nuevo No tenía ulti Porque lo ha gastado De una manera Un poco rara Y aquí va a caer El Fenix Creo yo Bueno Somos freyanos Que tengamos El mayor push De la historia De hecho le quito 36 al Fenix Es ridículo Le quitan más Los minis Yo creo Que basura de daño Coño Pero bueno Media vida ha bajado Que no está mal Aquí otro ulti Le levanto Y me voy Socorro No tengo manada Por suerte No me puede matar Tampoco Vamos a correr Que justito Robo de vida Vendo esto Y vamos a comprar La Tauti Para el daño Vale Toca ahora Con Hostia No he comprado El Demonicrip Se me ha ido la pinza Tengo que comprar El Demonicrip A ver si voy ahora A por él o algo El red Primero A ver si no lo ha hecho él Y si cogemos red Romperemos más rápido Ese Fenix Ahí está Ok Vale Vale ya podemos Coger el Demonic Uy 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 Como arriesga Ahí me tira todo Mirad como le parto Muerto ahí al aire Y ahora yo me curo Y ahora yo me curo con el robo de vida Que tengo Él no hace poco daño Por eso eh Lo que pasa es que está ya tan por detrás Que lo tiene complicado para aguantar Vamos a intentar Finiciar ya aquí Bueno Finiciar Finiciar el Fenix Me refiero Evidentemente No voy a poder petarlo Pero un poquito de golpe Si que se va a llevar Vamos a curarnos Perfecto No tiene ulti Vamos a ver si le puedo pegar un poquito Vamos a tirar ulti No Bien Perfecto He podido cancelar ahí Eso bien Nos llevamos Fenix Vamos a comprar Demonic Grip No sé que comprar Si Demonic Grip O comprar ya directamente La Tauti No sé que me va a dar más daño La verdad No tiene No tiene resistencias Así que podría comprarme La Tauti me daría más daño Yo creo Bueno voy a dejar esto en el suelo No me queda maná Vale esto está aquí Ok perfecto Ahora vamos a ir a por nuestro buffo Ataque Speed Ya que roba el suyo Compramos Tauti Que nos va a dar más daño seguro Y a por él Le mataremos de dos o tres básicos Ahora mismo con el daño que tenemos O sea que tiene serios problemas Este Loki ahora mismo Que farme esa oleada Porque yo voy a Hacer este buffo Madre mía Me va a tirar la torre y todo O la leche encima No cojo el buffo Voy a por él Corro más que él En un principio no debería escapar O si Va a escapar Pero bueno Vamos a pusear esto He dejado el buffo en el suelo Vaya mierda Perdido la torre gratis Pero bueno Este Loki no puede hacer nada Ahora contra mí Vamos a pusear la oleada Tiene minion de fuego No puede limpiar los minions de fuego Tampoco mientras yo esté aquí Porque le levanto el decoy Ahí estamos Tiene que intentar No sé cómo Aguantar el El destrozo que le hago yo Al bicho este Al titán Vamos a subir al cielo Madre mía No he fallado ni un ulti Creo en toda la partida Por Dios He dado todos Y esto ya va a ser GG Porque viene minion de fuego Y bueno 14 segundos muertos Nos llevamos la partida Freya contra The Carry Si en este caso No nos ha tocado a The Carry Nos ha tocado Loki Y partida para nosotros Señores GG Que hablando De GG He visto la foto O sea por Twitter Que hace la peña Y los chopeo GG Y esto chulo La gente Estáis fatal de la olla En serio Siempre haciendo esas imágenes Con lo del vídeo Se os va la pinza Pero bueno Es gracioso Es gracioso De ver De verdad Vamos a ver un poquito Las estadísticas de la partida Queremos ver el daño Sobre todo aquí habrá Estructura y damage Porque tampoco es que nos hayamos pegado mucho Lo he matado varias veces Pero lo he matado en el early Que no será mucho daño 12.000 contra 6.000 Bueno Dentro de lo que cabe No está mal Para habernos pegado tan early 12.000 de daño Está bastante bien Y nos llevamos La victoria para nosotros Unos poquitos puntos Que se agradecen Y una partida más Para nuestra colección Así que nada chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima ranke Hasta luego